A las 5 de la mañana, avisé a mi madre que estaba por llegar. Fui decidida hasta para nacer. El doctor había previsto que naciera una semana después. Fue el primero en reconocer mi carácter indomable, que con el paso de los años me definiría. Esta niña sabe lo que quiere, comentó en la sala de parto bromeando. Con 2 kilos 200 gramos y 43 centímetros de altura, los doctores adornaron mi muñeca con una banda color rosa. ¡Nací mujer! Nací en una época en la que la mujer se acepta plenamente. Me es difícil, aunque grato, pensar en los sucesos que permitieron que esto fuera posible. Antes, a una mujer no se le reconocían sus derechos y ni siquiera se le imaginaba capaz de tomar sus propias decisiones. Desde hace muchos años, mujeres valientes, fuertes, audaces y orgullosas de su género, se han dedicado a la trascendental labor de conquistar la dignidad de la mujer para lograr una auténtica equidad entre hombre y mujer. Gracias al esfuerzo de mujeres que desde hace muchos años, sus nombres, acciones y logros, nos recuerdan que no hay imposibles más que los que nosotras mismas nos imponemos. Los cimientos del México que hoy conocemos, con la participación de las mujeres como factor de cambio en la sociedad, empezaron a germinarse en 1939, con la fundación del partido. Ellas se encargaban de preparar las reuniones, levantar actas, guardar archivos y almacenar propaganda. Recorrían además casa por casa para realizar el empadronamiento. A través de la llamada Sección Femenina del PAN, las mujeres promovían y atraían nuevas afiliaciones de ciudadanos y ciudadanas al partido y se dedicaban a tareas de asistencia social. La participación de la mujer en la vida política del país iba creciendo. Se buscaba una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, como personas, de derechos políticos y oportunidades de preparación profesional y cultural. Fueron mujeres que se atrevieron a tomar las riendas de su vida para salir a conquistar sueños, ideales, proyectos de vida propios. Muchos de ellos se guisaban en una sencilla cocina para transformarlos en actos que producían frutos tanto en una empresa como en una secretaría de Estado o en cualquier parte de la nación. El voto femenino era un tema que ya estaba en la mesa y debía discutirse. Lo sembrado rindió fruto y el 17 de octubre de 1953, las mujeres ganaban el derecho al sufragio y se les reconocía como ciudadanas. Pero la lucha para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres apenas comenzaba. La sección femenina se transformó en la Secretaría de Promoción Femenina para hacer la parte formal del partido y darle un mayor impulso a la actividad política de la mujer. La participación femenina en el partido aumentaba día con día. Las mujeres se postulaban a cargos de elección pública y se integraban en las tareas de las campañas, tareas de educación, salud y servicios, así como en temas de organización y presupuesto. Candidatas a diputadas, gobernadoras, legisladoras y presidentas municipales eran sólo un ejemplo de la realidad que se estaba viviendo. La participación política femenina, lenta, pero de manera segura, se estaba preparando para llegar a ser lo que es hoy, una realidad incuestionable. Porque las mujeres, además de hacer lo que tenemos que hacer en casa, cuando se nos da la oportunidad de hacer otras cosas, pues demostramos que podemos. Yo creo que el mayor logro de las mujeres fue lograr la permanencia del partido. No entonces luchábamos nosotros por ser candidatas, sino porque México cambiara. La política requiere urgentemente, sobre todo hoy, de la presencia de mujeres que tengan la capacidad de seguir transformando el mundo. Hoy ya no llevo aquella banda rosa en mi muñeca, porque todo lo que soy y hago me define como mujer. No me limita a un color ni mi género. Soy hija, hermana y madre, buscando día con día contribuir a una nación más justa y ordenada, en donde todos, hombres y mujeres por igual, se ven las caras y se reconocen en el otro. Soy líder, poderosa, fuerte y valiente. Mi hogar es solo una de las trincheras desde la cual actúo. Con el corazón en la mano, mi familia es mi motor. Y con la frente en alto, seguiremos construyendo la patria ordenada y generosa que todas queremos. Gracias, mujer, por ser parte de la historia. Gracias por ser parte de la historia de Acción Nacional. 2012. 2012. Año de las mujeres. Liderazgo y compromiso. Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional.